El senador, por favor, ¿estamos en vivo para Canaciente? Sí. Bueno, muchas gracias. Terminó la reunión de la OEA parlamentaria que se ha acordado por parte de los distintos bloques. Bueno, se ha acordado, el tratamiento del tema ha venido en revisión de la Cámara de Diputados, hay dos dictámenes. Hay un dictamen de mayoría que es el del rechazo de la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, y hay un dictamen de minoría que ratifica la media sanción de diputados y que convierte en ley el matrimonio de personas del mismo sexo. Así que estamos confiados, creo que el Senado tiene la posibilidad de hacer un debate importante mañana sobre este tema, y también estoy confiado de que podamos tener el número necesario para poder votar esta ley mañana. Senador, hay un tercer dictamen sobre Unión Civil que sabemos que usted presentó una impugnación por inconstitucional y fue aceptado por Pampuro, ¿se va a tratar o no? No, no se va a tratar, en primer lugar se pone a consideración el dictamen de mayoría y el dictamen de minoría. Eventualmente la posición que tienen distintos sectores de la oposición sería tratarlo a continuación. Nosotros consideramos que si el proyecto es rechazado, la Constitución en el artículo 81 es claro, sostiene que un proyecto que es rechazado por alguna de las cámaras no se puede volver a tratar durante el transcurso del año. Esto es lo que hemos sostenido en la impugnación. Y lo que hemos sostenido también es que no puede haber dos dictámenes distintos sobre un mismo tema. Hay un dictamen de mayoría, hay un dictamen de minoría. En realidad, la verdadera postura de los sectores que no quieren el matrimonio de personas del mismo sexo es la del rechazo. Después se han enmascarado detrás del rechazo esta postura. El artículo 81 de la Constitución, ¿habla de proyectos o de temas a tratar? No, son los temas. Si el tema, si usted analiza el raconto de cómo se ha hecho este proyecto en diputados, hay un dictamen de mayoría que es por el matrimonio y hay dos dictámenes de minoría que son de Unión Civil. Si acá estos sectores que han firmado el dictamen hubieran querido llevar adelante la iniciativa de la Unión Civil, podrían haber tenido incluso la mayoría. ¿En qué se basa la inconstitucionalidad que usted plantea de la Unión Civil? Es que no es el dictamen... Ellos han presentado un dictamen de rechazo, por lo tanto, si se rechaza no se puede volver a tratar este tema. Y además lo que no se puede cambiar es la Cámara de Origen. Si el proyecto tiene inicio en diputados, tiene que venir al Senado como Cámara de Revisora. El Senado puede modificarlo, efectivamente, si lo puede hacer. Si lo modifica, vuelve a diputados. Acá lo que se cambiaba era el origen. Se trataba un tema como si fuera originario de la Cámara de Senadores, cuando en realidad es el mismo tema. Es el mismo tema. Lo que dijo acá la senadora Estensoro cuando salió, que ellos van a intentar dar el debate sobre la impugnación y que esta impugnación del Senador Pampuro es una decisión política. Mire, el Senador Pampuro ha actuado conforme a derecho y en el marco de sus atribuciones como Presidente de la Cámara. Y ha sido además ratificada su decisión en la opinión del Senador Juez, en la opinión del Senador Justiniani, quien dijo que no se podían cambiar las reglas. En la propia opinión también del Senador Morales, que dijo que lo primero que había que tratar era el proyecto de rechazo o eventualmente el apoyo. Así que me parece que ha habido una mayoría, el Senado Cabanchit, ha habido una mayoría en labor parlamentaria, casi diría no unanimidad, pero un gran porcentaje de senadores que manifestaron y respaldaron que acá hay que dar el debate, a suerte y verdad. Si hay mayoría para el rechazo, se rechazará y el tema pasará el año que viene. La impugnación estuvo en un cajón. Yo confío para concluir de que vamos a tener el número necesario para poder votar la ley. Senador, acá en la puerta hay una marcha. ¿Ustedes se sienten presionados por esta marcha? A mí no me presionó nadie, lo debo decir. Creo que ha habido presiones en el ámbito de las provincias, donde la Iglesia tiene un rol preponderante, dominante, pero bueno, son las reglas de juego democrático. Dentro del esquema de la opinión pública siempre hay presiones. Los hombres y mujeres que están en la plaza tienen todo el derecho a manifestarse. Nosotros mañana vamos a hacer el ejercicio de la libertad y de decidir fundamentalmente por un proyecto que hace a la igualdad, que hace fundamentalmente a la construcción de leyes que el Estado tiene que dar a todos los ciudadanos sin discriminación de su origen sexual, de su color, de su raza. Digamos, un planteo que hace a la libertad y hace a la igualdad. Y esto lo tiene que garantizar el Estado. Después están los credos, después están los dogmas. Los que quieran y consideren que el matrimonio es un sacramento, se casan por iglesia y es totalmente legítimo. Ahora, el Estado tiene que tener instituciones que estén al servicio de todos. De los hombres, de las mujeres y también de personas que tienen una orientación sexual distinta. ¿Y la impugnación que usted presentó? Estuvo en el cajón de Cobos durante varios días. ¿Por qué no fue Cobos, digamos? Bueno, podría haberlo resuelto y no lo hizo. Bueno, habría que preguntarle al vicepresidente. ¿Alguno dice que él quería que lo resolviera la labor parlamentaria o el recinto? Mire, lo resolvió correctamente el presidente de la Cámara. Yo he tenido en muchas oportunidades recursos que he presentado y el presidente de la Cámara me los ha rechazado. Y lógicamente son las reglas de juego. Y uno puede optar por el camino judicial o puede aceptar la respuesta que le ha dado el presidente de la Cámara. Ahora, también le quiero decir que en el ámbito de labor parlamentaria hubo una mayoría para que se trate el tema tal cual ha sido planteado. El dictamen sobre la base de la media sanción de la Cámara de Diputados siendo la Cámara de Diputados Cámara de Origen. Ahora, disculpe, me insisto con el tema de la impugnación. Reglamentariamente, ¿se necesita otro decreto del presidente para habilitar el debate del Pleno o no? No, no, no. El debate del Pleno lo habilita la labor parlamentaria. Cuando terminó la reunión de la labor parlamentaria, todos hemos firmado un acta donde hemos dejado claramente establecido que se tratan los proyectos venidos en revisión de la Cámara de Diputados, número tal que sostiene la ley de matrimonio civil. Hay un dictamen de mayoría por el rechazo y hay un dictamen de minoría por la aprobación. Esto es lo que está planteado para mañana. Senador, ¿hay posibilidades de que pueda volver a diputados con modificaciones el proyecto? No, en estas condiciones no. Indudablemente lo que puede pasar es que se rechace o se apruebe. No hay otra posibilidad. La palabra entonces del senador Miguel Ángel Pichetto. Gracias. 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 Gracias.